Video pedido por un subscriptor. Saludos a todos, hoy veremos el primer showcase del canal, no solo será una demostración, también veremos, curiosidades, guía de como obtenerlo y recomendaciones para el blogline llamado, Aisten. Para obtenerlo necesitaremos todas las máscaras de las bestias de generación 3, estas se consiguen al derrotar una bestia de generación 3, no hay una probabilidad exacta del drop de la máscara, sin embargo, se ha estimado un 15%. Estas máscaras no se podrán equipar como cosmético, solo sirven para obtener el blogline, también tendrán que saber cuáles tienen y cuáles les hace falta, debido a que no hay forma de saber cuantas máscaras tenemos mediante el menú. Una vez obtengamos todas las máscaras, nos dirigimos a la localización llamada, Espada, aquí se podrá reclamar el blogline. Cuando lleguemos, solo nos dirigimos al centro del lugar, si es de noche no se logrará ver nada, solo avancemos, y cuando lleguemos al centro, encontraremos una especie de portal, solo le damos click y confirmamos todo, una vez termine, nos darán el blogline y también un arma, que cuesta 4 millones de monedas río. También se puede conseguir mediante giros, solo que este blogline no se llamara Aisten, si no, Aisten Inverse, con una probabilidad de 1 en 500, muy difícil de obtener, solo es un reskin del original, así que las habilidades siguen siendo las mismas, también cabe recalcar, que el blogline obtenido por máscaras, no se podrá equipar si no contamos con el gamepas, blogline bag, sin este gamepas, todo el esfuerzo que haremos será en vano. Y ahora pasemos a las habilidades, empecemos. La primera habilidad se llama, Tinar, God's Spare, se consigue al nivel 200, y cuesta 500 mil monedas río. Esta habilidad consume 22 mil de chakra, y tiene un cooldown de 25 segundos. El usuario crea dos pequeñas esferas de energía de color negro y púrpura y las fusiona, creando una esfera de energía más grande, que viaja hacia adelante en la dirección en la que miran. Al entrar en contacto con un enemigo, la esfera lo daña y lo empuja frente al usuario, es de daño moderado. La segunda habilidad se llama, Tinar, Rain Down, se consigue al nivel 400, y cuesta un millón de monedas río. Esta habilidad consume 10 mil de chakra, y tiene un cooldown de 23 segundos. El usuario equipa el bastón de Aisten y lo apunta al aire, lo que hace que rayos de energía negros y morados, caigan a su alrededor y causen daño a los enemigos cercanos, es de daño alto. La tercera y última habilidad se llama, Tinar, Black, se consigue al nivel 40, y el nivel 700, y cuesta un millón de monedas río. Esta habilidad consume 24 mil de chakra, y tiene un cooldown de 25 segundos. El usuario equipa el bastón de Aisten y lo clava en el suelo, lo que provoca que picos en forma de doble hélice de color negro y púrpura se eleven del suelo y empalen a los enemigos cercanos, los elevan en el aire y los aturden brevemente, es de daño moderado. Pasemos a la transformación, tiene dos modos, cada uno con habilidades propias, empecemos. Mientras está en esta etapa, el usuario se pone una armadura blanca y calzas. Las cabezas del espíritu de Aisten aparecen en los faldones de la armadura y en los hombros del usuario. Las manos y los pies del usuario están ennegrecidos, y aparecen tres agujeros que corren verticalmente por su pecho, con el agujero superior parpadeando en púrpura. El cabello del usuario se vuelve blanco, su cabeza desaparece y es reemplazada por la cabeza del espíritu Aisten abriendo su boca. La velocidad del usuario también aumenta significativamente y se teletransportan pasivamente cada segundo en la dirección en la que corren. Su dash también se transforma en un teletransporte. Al realizar ataques cuerpo a cuerpo, el usuario equipa el bastón de Aisten y lo balancea, lo que hace que llueva un rayo de luz negro púrpura y que broten puntas negras del suelo frente a él. Después de presionar C, mientras mantiene presionado el botón derecho del mouse, el usuario equipa el bastón de Aisten y apunta hacia adelante con él, invocando al espíritu de Aisten que dispara rayos de energía de color negro púrpura en el área alrededor de la ubicación de su cursor. Esta habilidad usa 25.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos. Presionar Q hace que el usuario equipe el bastón de Aisten y corra hacia la dirección en la que mira. Al entrar en contacto con un enemigo, el usuario lo apuñala rápidamente con el bastón y cada golpe hace que salga aire. Luego, el usuario finaliza el ataque empalando al enemigo y levantándolo en el aire con una punta negra debajo, aturdiéndolo brevemente. Esta habilidad usa 30.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. Presionar E hace que el usuario cree un portal negro púrpura sobre el enemigo más cercano, que dispara ráfagas de energía a los enemigos cercanos durante 10 segundos, infligiendo daño repetidamente. Esta habilidad usa 25.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. Mientras está en esta etapa, dos de las cabezas de Aisten Spirit aparecen a los lados de la cabeza del usuario, y una capa blanca que es negra y andrajosa en la parte inferior aparece en el cuerpo del usuario. Diez zarcillos que terminan en la cabeza del espíritu de Aisten se agitan en la espalda del usuario, con dos zarcillos a cada lado formando alas en forma de lámina y dos zarcillos en la espalda del usuario formando una capa. Al realizar ataques cuerpo a cuerpo, el usuario se transforma en el espíritu de Aisten, ampliando su alcance y daño. Después de presionar C, mientras mantiene presionado el botón derecho del mouse, el usuario se transforma en Aisten Spirit y dispara un rayo de energía púrpura negra junto con tres bombas en la dirección de su cursor, lo que inflige daño. Esta habilidad usa 25.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos. Presionar Q hace que el usuario se transforme en Aisten Spirit, que agota 200 MD adicionales por segundo, sin embargo, cualquier daño recibido por el usuario se reducirá en un 75%. Mientras está en esta forma, los ataques cuerpo a cuerpo del usuario disparan rayos de energía de color púrpura negro en la dirección de su cursor. Presionar Q nuevamente mientras está en esta forma hará que el usuario se destransforme. Esta habilidad usa 30.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 5 segundos. Este consumo de Q y tiempo de reutilización también se aplica al destransformarse. Presionar E hace que el usuario cree un portal negro púrpura sobre el enemigo más cercano, que dispara ráfagas de energía a los enemigos cercanos durante 10 segundos, infligiendo daño repetidamente. Esta habilidad usa 25.000 de chakra y tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. Pasemos a las curiosidades. Bueno la única curiosidad que encontré, es que este Bloodline, está basado en el personaje de la franquicia de, Bleach, llamado Aizen, de hecho, todas las bestias de generación 3, están basados en esta franquicia de manga y anime. Ahora veamos las recomendaciones, recomiendo usar este Bloodline con habilidades que sean de agarre, como el Hetsuga o el Borumaki Gaiden, pero si lo que quieres es trolear a las personas con este Bloodline, te recomiendo usar el modo del Bloodline, vine, con este tomarás por sorpresa a tus enemigos, no lo usen para un PVP, terminarán perdiendo, y eso sería todo, el siguiente video será subido el sábado, como crear a Shisui Uchiha, en esta ocasión no mandaré saludos, una disculpa a todos ustedes, en fin, hasta luego. ¡Gracias!